Sí, sí, la verdad que contento por tener esta posibilidad, si bien siempre tenía esa ilusión, hoy se me está cumpliendo, así que bueno, tratar de hacerlo mejor y poder estar a la altura. Sí, sí, si bien hace poco que estoy, sabemos lo que significa el clásico contra Brasil, así que bueno, ojalá que nos podamos llevar los tres puntos que los necesitamos. Sí, sí, me conocen, pasamos momentos muy lindos en San Lorenzo, incluso bueno, tuve poco tiempo con ellos en San Pablo, pero bueno, ellos me conocen, creo que cada técnico tiene a sus jugadores de confianza, así que bueno, tratar de retribuirles esa confianza que me da el cuerpo técnico adentro de la cancha. Sí, sí, apostamos ahí una escena con Rodrigo Cayo, que también está convocado, y nada, nada, después lo normal, me preguntaban sobre quién estaba convocado, me preguntaban sobre Messi, lo normal, que preguntan siempre cuando salen la lista de cada seleccionado, porque también tenemos a Mena en Chile, tenemos a Cueva en Perú, y bueno, te van preguntando sobre los convocados. ¡Gracias!